La senadora priista Claudia Ruiz Maciú declina su intención por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Denuncia que el método de selección de la alianza es complejo y va en contra de las normas electorales. China y Rusia invertirán 1.435 millones de dólares en la explotación de litio en Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de este material que es clave en la transición hacia energías limpias, anuncia el gobierno boliviano. La NFL suspende a cuatro jugadores por violar la política de apuestas de la liga de fútbol americano, tres de ellos por al menos una temporada completa. La política de este deporte prohíbe a todas las personas relacionadas con la liga que participen en apuestas en cualquier club o instalación. Shakira está de estreno, lanza el tema Copa Vacía, en colaboración con Manuel Turizo. El Unas horas de su publicación.